Y la rectora de la BOAP, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, dio el banderazo de salida a los víveres que fueron recolectados en apoyo a los damnificados de Acapulco Guerrero. Más de 30 toneladas de víveres fueron recaudados en la campaña llamada Decisión es Solidaridad, en la cual la comunidad universitaria de la BOAP y el público en general se sumó con donativos en especie recolectados en cuatro centros de acopio. La rectora señaló que la ayuda se hará llegar a través del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, esto por decisión de todos los que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a la que también pertenece la BOAP. La Brigada para la Entrega de Víveres está encabezada por Jorge Abelino Solís, personal administrativo y alumnos originarios de Guerrero, cuyas familias fueron afectadas por el huracán. Si usted, importante, si usted desea seguir apoyando, tome en cuenta que aún continúan abiertos dos centros de acopio para seguir recibiendo donativos, que son el Complejo Cultural Universitario, en la Sala de la Orquesta Sinfónica, y en el Edificio Carolino, ubicado en la 4 Sur, número 104. Usted puede acudir a donar de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para todas aquellas personas que son muchas, que no quieren donar a nada que tenga que ver con políticos y con gobierno, pues ahí está la BOAP, está mandando 30 toneladas, sigue de centro de acopio, esta es una opción para ustedes, para que donen todavía hace falta mucha ayuda para Guerrero. Estoy muy agradecida con todas y todos los universitarios, pero también con la comunidad poblana, que nos brinda su confianza, y esa confianza se va a traducir en apoyo, en ayuda para todos nuestros compatriotas de Guerrero, que ahorita están pasando por un mal momento a causa de este huracán.